¡Hola a todos chicos! Soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, bienvenidos a un vídeo que es verdad que la noticia que ha saltado de Zion Williamson es muy bomba, es muy bestia, ¿vale? Hay que medirla, porque la agencia libre de Zion Williamson, si renovarse con los Pelicans, con el contrato rookie, puede llegar muy lejos, pero nos deja un detalle muy importante, la noticia de hoy sobre el futuro de uno, yo diría que de los próximos grandes jugadores de la NBA, estamos hablando de una posible superestrella que domine la NBA durante unos cuantos años, y no unos cuantos, sino 9, 10, y lo que su físico le permita, que ha dejado una puita al aire para una franquicia NBA que se está empezando a frotar la mano pensando en la posibilidad de adquirir a Zion Williamson en el futuro, así que esa noticia la vamos a lanzar, como siempre, en la segunda parte del vídeo, y vamos a empezar con el resumen de la jornada que nos dejaron muchísimas cosas, pero antes de empezar chicos, dejad vuestro like, suscribiros si no lo estáis, y como siempre digo, dejadme en comentarios que opináis de todas las noticias de actualidad. Empezamos chicos con el resumen de la jornada de la novena victoria consecutiva de los New York Knicks, es tiempo de fiesta para ser fan de los Knicks, menuda temporada, vaya historia nos están regalando chicos, se podrían sacar 4 libros perfectamente de esta temporada, Rose, Reeve Barrett, un Randle que está ya a un nivel MVP, un Reggie Bullock que la verdad cumple siempre todas las expectativas, Nell Esnoel, un equipo entrenado por Tonto y Voodoo, que está dando la cara, y está siendo para mí la mayor revelación de toda la temporada, ayer, 120-103 a Toronto Raptor, novena victoria consecutiva con un gran partido de Julius Randle, 31 puntos, 10 rebotes para él, acompañando de un gran Reggie Barrett, 21 puntos, 12, o sea, 25 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, perdón chicos, y un gran Rose, 19 puntos, 7 asistencias, 9 victorias consecutivas con un récord de 34 victorias y 27 derrotas, y nada chicos, la verdad es que yo sé que los Knicks no tienen equipo para ganar anillo, pero ahora mismo, en el estado de forma que están, con la motivación que está, todo lo que trae consigo ser parte de los Knicks, el aura y tal, no me gustaría enfrentarme a ellos en una serie a 7 partidos en playoffs, solo digo eso, Sixers no, 24, 132.000 WB, partidazo a priori, pero no jugó ni Joel Embiid ni Ben Simmons, se ha perdido toda la gracia, y victoria muy fácil de los Bucks, con un gran partido de Tocumpo en apenas 23 minutos, 24 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias, como siempre, Bobby Porti, siendo uno de los mejores suplentes de toda la NBA y pasando muy desapercibido, 17 puntos, 8 rebotes en 19 minutos, Detroit, Pistón, 109, 115, Indiana Pacers, gran partido de Malcolm Brogdon y Karis Levert, que parece que empieza a carburar Karis Levert, y se está empezando a adaptar al ecosistema de Indiana, 25 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias para Levert, y 26 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias para Malcolm Brogdon, segunda victoria consecutiva, solo están a un partido de Charlotte Hornet, que es el equipo que marca el octavo puesto de playoff, ahora mismo jugarían play-in contra ellos mismos, pero es verdad que, si puede ser, evidentemente, estamos mucho mejor que ser noveno, evidentemente, vuelve la Melo Wall dentro de poco, Gordon Hewitt no, sabemos todavía la fecha exacta de regreso, pero los Hornets la verdad es que se está poniendo un poco complicado, hace menos de dos semanas iban cuarto, y ahora mismo están al borde de bajar a play-in. Miami, 106-101, Chicago Bull, otro equipo que está afianzando su puesto en play-off, ahora mismo son séptimos, lo que da opción a jugar play-in, y todo el mundo quiere escapar de esa posibilidad, 20... ay, perdón, 20 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias, me he quedado sin aire, chicos, perdonadme, 20 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias de Vanna de Bayo, ya compramos de un gran Jimmy Butler, 20 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 4 robos, 6 victorias en los últimos 10 partidos para Miami, que afianza ese séptimo puesto en la conferencia este, récord de 32 victorias, 29 derrotas, y siguen séptimos a la caza de Atlanta, de Boston y de New York Knicks. Pelican, 108-110, San Antonio Spurs, otro equipo que no quiere caerse por la batalla, por los play-offs en la conferencia oeste, gran partido de Amar de Rosa, 32.7 rebotes y 8 asistencias para él, acompañado de un gran Derrick White, que está haciendo una temporada exquisita, 22.5 rebotes y 2 asistencias, segunda victoria consecutiva también para ellos, 30 victorias, 29 derrotas de récord, récord positivo, pero aún así están solo a medio partido del octavo puesto, que lo marca ahora mismo Memphis Grizzly, ahora mismo van noveno, han superado a Golden State Warriors, una muy buena racha de Golden State Warriors, así que tienen mucho mérito. Cómo se ha levantado este equipo después de hundirse desde el quinto puesto hasta el décimo, si no me equivoco, se han conseguido reagrupar, fijar un objetivo y luchar por ello, y creo que lo están haciendo, lo están consiguiendo y me alegro muchísimo por ello, chicos. Los Ángeles Lakers, 93, Dallas Maverick, 108, volvió Anthony Davis, que ya volvió un partido antes, no jugó bastante bien, 25 minutos de restricción, poco a poco irá cogiendo ritmo, los Lakers, tercera derrota consecutiva y por parte de Dallas, gran partido de Luka Doncic, 18.8 rebotes, 13 asistencias, parece un partido malo, pero a mí me parece una auténtica burrada, y gran partido de Dwight Powell aprovechando la baja de Krippstas por Zingy, 25.9 rebotes, rebotes, tercera victoria consecutiva para Dallas Maverick, que se coloca con un récord de victorias de 33 y 26 derrotas, supera por la Antiglaser, se coloca sexto, y ahora mismo le permitiría no jugar play-in, se enfrentaría a los Clippers en primera ronda, pero por fin te quitas esa presión de jugar play-in, y encima contra Golden State Warriors o mando por detrás, que como Stephen Curry tenga dos partidos buenos, te manda para casa. Minnesota dio la sorpresa, 101.96 a Utah, gran partido de Anthony Town, 24.12 rebotes, 3 asistencias, y gran partido de Anthony Edwards, 23.9 rebotes, 4 asistencias y 5 robos, se está poniendo las pilas sabiendo que la Melo Ball puede llegar y robarle el rookie del año. Y en el último partido de la jornada, Denver venció a Houston, que siguen hundiéndose, 129-116, gran partido de Michael Porter Jr., podríamos decir que es uno de sus mejores partidos en la NBA, 39.6 rebotes para él, y acompañado de quién va a ser, de quién va a ser, decidlo vosotros, Nikola Jokic, 24.12 rebotes, 8 asistencias para el de siempre. Quinta victoria en los últimos 6 partidos para Denver, que afianza ese cuarto puesto en la Conferencia Oeste. Y ahora vamos a pasar, chicos, a las noticias del vídeo de hoy, y es que hace un par de días, tres, hubo un duelo muy bonito entre los New Orleans Pelicans y New York Knicks, en el Madison Square Garden, nos regalaron un duelo espectacular, sobre todo Julie Randall y John Wilson, dos bestias sobrenaturales, que cada vez que chocaban había terremotos en todo el mundo. Pues vale, después de esto, en las declaraciones postpartido, John Wilson, que es una persona que yo, desde que sigo, bueno, desde que entró a la NBA, y desde que sigo a John Wilson, pocas veces he visto declaraciones suyas que dejen alguna intención por el aire. Esta me parece que la ha dejado. Creo que después de New Orleans, el Madison Square Garden es el sitio donde más me gusta jugar. Hasta aquí todo normal, porque a quién no le gusta jugar el Madison Square Garden. Pero es que luego entra en acción varios factores. Es muy amigo y jugó en la misma universidad que Rigi Barrett, Duke. Vives en Nueva York, que es una de las mejores ciudades del mundo, por no decir la mejor. Juegas en el Madison Square Garden y ya hubo muchísimos rumores de que en el draft de Zion Williamson, Zion quería que New Orleans le escogiese para poder jugar en su equipo. Declaración de intenciones que se dicen siempre en el draft y es normal, porque quién no quiere jugar en los Knicks. Aparte de que le sumamos el atractivo y toda la temporada, cómo están fluyendo las cosas en New York Knicks. Porque después de esta temporada es un antes y un después, porque creo que muchos agentes libres van a poner su ojo en New York. Porque es una franquicia muy, muy histórica dentro de la NBA y es de los mejores sitios donde puedes vivir. Y si todo esto acompaña a un gran proyecto deportivo, se hace una de las mejores opciones para cualquier jugador. Por favor, Adrian Wojnowski sumó, y ojo que no lo dice cualquiera, lo dice Wojnowski, creo que es importante que Zion hable. Zion Williamson no habla por hablar, es muy cuidadoso con lo que dice y me ha sorprendido. New York es muy atractivo, así que hay que estar muy atento. Estas son palabras de Adrian Wojnowski que la verdad hasta él mismo le sorprendió que Zion Williamson dijese esas declaraciones pospartido, con una sonrisa en la cara increíble de Zion cuando le preguntaban por algo en relación a los Knicks. Y nos está avisando de que es verdad que queda mucho tiempo para que todavía no entre en la cabeza la posibilidad de un nuevo equipo para Zion Williamson. Pero está acabando su segunda temporada, la siguiente será la tercera, se aproximará a una renovación con New Orleans o no, que seguramente sí. Pero Zion está empezando a dejar sus primeras pistas de que quiere ser jugador de los Knicks en un futuro. Y yo creo, sinceramente, que como las cosas vayan bien y todo se dé como se tiene que dar, podemos ver a Zion Williamson jugando en el Madison Square Garden. Y no como visitante, sino como jugador de New York Knicks. Y chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis, porque ayuda muchísimo. Y quiero hoy, hoy quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis de la noticia que se dio de Zion Williamson, la que hemos comentado aquí. Porque a mí me parece, sinceramente, una bomba que evidentemente no ha tenido tanta repercusión, porque no es una bomba actual de decir, me voy, me quiero que me traspasen ya. Pero sí hay que leer entre línea y tener mucho cuidado y ver qué puede hacer Zion Williamson en el futuro. Como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que haya gustado. Adiós. Adiós.